Caminando por una vereda Siento el roce de tu mano junto al viento Y no pude evitar al ver esa sonrisa Sonreír también Aún puedo recordar Aquellos días en que Paseábamos los dos tal como ahora No estoy segura cuánto fue que sucedió Tú eres tan especial para mí Y así Cuando te miro puedo entender Eres quien hace florecer mi corazón No hay nadie que me conozca más Mi mundo eres tú Al sonreír eres mi sol No necesito más Es lo que siento es verdad Caminando voy siguiendo al viento Un instante yo me debo detener Siempre has estado aquí a mi lado sin duda Tú me llenas de felicidad Junto a ti por siempre quiero estar No olvido nada más No olvido nada más Sonreír eres mi sol Sonreír eres mi sol Mi amor Mi amor lo tienes tú Al sonreír eres mi sol No necesito más No necesito más Digo en verdad Digo en verdad